Tuvimos un brote lamentablemente en un convento, pero de las que estaban vacunadas, ninguna terminó ni siquiera en cuidados intensivos. Entonces la vacuna sí funciona, sí es importante y por lo mismo hay que priorizar a las personas mayores, que son las que tienen mayor riesgo, indicó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. En el sitio, solo siete religiosas estaban vacunadas, seis personas del personal de asistencia también se contagiaron y por ahora 11 están siendo atendidas en centros médicos. El mandatario local explicó que quienes se murieron no estaban vacunadas porque no eran mayores de 80 años o porque no quisieron vacunarse. De otro lado, reiteró que en este caso, en el que se muestra que incluso con solo la primera dosis de la vacuna, los contagiados no van a camas de cuidados intensivos. De cualquier modo, el llamado es a no bajar la guardia por estos días, debido a que en la última semana 100 personas ingresaron a UCI esta semana con edades entre 60 y 79 años. A su vez, la mayor cantidad de contagios se está presentando en las comunas El Pobladú, Laureles, La América y Belén. La Fiscalía informó este martes que ocupó con fines de extinción de dominio siete bienes del senador Martín Emilio Morales Diz, tras la culposa de copias hecha por la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó por los delitos de concierto paralel, inquietud, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tentativa de homicidio y porte de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Entre las propiedades afectadas, cuyo valor supera los 1.600 millones de pesos, está una casa ubicada en un conjunto residencial del barrio Chapinero Alto de Bogotá, un apartamento, dos parqueaderos y un depósito de un edificio del sector El Recreo de Montería. Agrega la información que también se dispuso, la suspensión del poder dispositivo sobre siete inmuebles en San Antero, Córdoba, que figuraban a nombre de la excónyuge y excuñada de Morales Diz. Estos predios habrían sido adquiridos mientras el excongresista se desempeñó como alcalde de dicha población. Las investigaciones evidenciaron que uno de sus bienes, un terreno de gran extensión, aparece en el papel como si hubiera sido comprado en 2006 por 100 mil millones de pesos y posteriormente transferido a las esposas de Morales Diz. En las verificaciones se constató que en realidad no hubo pago alguno por esta propiedad.